No sé dónde nos queremos ir. Mi esposo salió a la tienda a comprar unos pañales para nuestra hija porque tiene autismo. La policía lo paró. Le quitó todo lo que había comprado. Le dijeron que iban a regresar por el celular porque él no quiso dárselos. No sé dónde nos queremos ir, pero quiero que mi hija crezca en un lugar normal. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. No sé dónde nos queremos ir. 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 Gracias.